Pasan de las 9 y el PITSNT comenzó a las 9 de la mañana, un paro nacional parcial que se va a extender hasta las 13, con una movilización que va a ser por la parte de afuera del Palacio Legislativo. Esto en rechazo a la ley de urgente consideración. Según argumentaron, la medida es en defensa de la salud, por el trabajo en defensa de los ingresos y a favor de la renta transitoria en la emergencia que asegure un ingreso básico, tal como fue planteado por la Intersocial. Vamos a hablar de este tema con el dirigente de COFE y secretario ejecutivo del PITSNT, José Lorenzo López, José López, como lo conocemos, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes. Bien, gracias. Igualmente, José López. Bueno, ya están ahí desde las 9, ¿cómo se viene desarrollando la jornada? En el medio de esta situación, que si bien se fueron abriendo perillas, decíamos, convocaron a movilización en el medio de esta pandemia, ¿cómo lo resolvieron? Bueno, con los recaudos que se necesitan para una actividad de esta característica, donde es necesario, digamos, mantener el distanciamiento físico, estar con todos los elementos de protección que se requieren para justamente no tener ningún inconveniente. Y con todas esas precauciones, bueno, la idea es realizar esta movilización, que por lo que estamos viendo en el entorno, va a ser una movilización con una participación muy interesante, lo que demuestra la preocupación que tienen los trabajadores hoy en día por todo lo que está sucediendo. ¿Cuánta gente se espera, José López? Bueno, es difícil de calcular porque son muchos sindicatos los que están convocando, pero yo creo que van a ser varios miles los que van a estar participando de esta movilización. Bien. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos que rechazan más de la ley de urgente consideración y por los cuales realizan esta movilización? Bueno, si bien la movilización tiene como un eje central la ley de urgente consideración, no es lo único por lo cual hoy nos vamos a manifestar. Hay un tema central que es el tema del trabajo, tenemos casi 200.000 trabajadores en seguro de paro, aparte de eso hay otros tantos que también están en una situación muy compleja porque no tienen ningún tipo de protección social y que esa es una de las preocupaciones que tiene el movimiento sindical en su conjunto como de las más importantes. Por supuesto que también el tema del salario sigue siendo una situación compleja desde el punto de vista de que en este periodo se debería abrir la ronda de salario, de consejo de salario más grande de la historia y en las condiciones que está el país va a ser muy difícil que se pueda concretar eso de la manera que pensamos los trabajadores que se debe concretar. Pero aparte de eso, también está todo el tema de cómo se tienen que producir los correctivos salariales tanto en el sector privado como en el sector público en función de una inflación que viene trepando a números que hacía mucho tiempo no los tenía. Y bueno, en el medio de toda esta situación entendemos desde el movimiento sindical que es importante buscar soluciones concretas como las que ha planteado el PICNT para esta crisis que no es solo sanitaria, sino que ya es una crisis social y una crisis económica que realmente está haciendo muchos estragos en los diferentes sectores de trabajo de nuestro país. Buen día, López. Hablando del aspecto sanitario de la crisis, ¿qué pasa con el aspecto sanitario de la manifestación? Estamos viendo mucha gente, algunos con tapabocas, otros sin tapabocas, pero hablando en rondas, unos son muy cerca del otro. ¿Cómo lo están manejando? Bueno, nosotros, las precauciones que se han tomado desde el PICNT es juntamente hacer marcas en toda la calle donde vamos a estar, digamos, parados en la movilización para mantener, como decíamos anteriormente, el distanciamiento físico. Por eso, allí la idea es que todo el mundo esté con tapabocas, que las precauciones, mismo nosotros acá en COFES, los compañeros de la Federación de Salud Pública, van a tener alcohol en gel para poder de alguna manera también suministrar a todos los manifestantes. Y bueno, después, bueno, la conciencia de cada uno de que estamos en una situación complicada y que tenemos que evitar que justamente de lo que se hable después de la movilización, no sea de los temas sanitarios o de los aspectos sanitarios de lo que implica esta movilización, sino de los reclamos que el movimiento sindical está haciendo en un día como hoy que es tan importante para todo el movimiento sindical, ¿no? Claro. De las imágenes que estamos viendo ahora ahí mismo, algunos están concientizados y cumpliendo y otros no tanto, ¿no? Bueno, eso puede suceder, pero todavía recién están llegando los compañeros, nosotros vamos ahora cuando nos encolumnemos, están todavía llegando diferentes delegaciones de los diferentes sindicatos de COFES, cuando nos encolumnemos vamos a hacer antes de arrancar unas apreciaciones para que todos los compañeros cumplan necesariamente con el distanciamiento físico y con todo lo que se refiere a la protección social. José, lo que pasa es que el virus no es tan organizado, el virus no espera que arranque la movilización, si ahora ya no respetan las distancias y se saludan y no usan el tapabocas, eventualmente si hay alguna circulación, que la verdad que es hoy algo que parece no demasiado probable, por suerte, pero si llega a haber alguien que por casualidad estuvo en contacto con alguien con el virus, se pueden estar contagiando todos. Bueno, sí, sí, es lo mismo que pasa cuando nos subimos a un ómnibus, cuando estamos en el día del centro, cuando hay cualquier otra situación. La gente se sube al ómnibus ahora con tapabocas obligatoriamente, la gente no se da un beso cuando se sube al ómnibus, no se saluda, muchas veces lo hacía antes y no lo hace más. Bueno, nosotros estamos tranquilos que acá vamos a tomar todas las precauciones del caso en ese sentido y vamos a tratar justamente de que no se hable de lo que estamos hablando ahora. Girá la cabeza, tenés trabajadores de la salud ahí atrás, sin tapabocas, hablando a un metro de distancia. Lo estamos viendo en la televisión todos y tampoco es un buen ejemplo. Se están saludando con un beso. Bueno, está bien, ahora le vamos a decir a todos los compañeros, tenemos acá las cajas con los tapabocas para todos los compañeros que se van a incolumnar en la publicación. Está bien, está bien, y yo entiendo que ustedes quieran hablar más de esto que de los aspectos que hacen a... No, ¿por qué querríamos eso? No, no hicimos el móvil para eso, no hubiéramos hecho el móvil, señor. No, el móvil podría haber sido en cualquier otra parte en tu casa o todos los días atrás podrían estar con tapabocas puestos a distancia, eso no está buscado, Josélo. Hablando sobre la cláusula gatillo que van a apelar los funcionarios públicos para analizar este ajuste, ¿cómo prevén hacerlo? Bueno, hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos la primera instancia del Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público. Allí, como ustedes saben, hay un artículo de la ley de presupuesto que establece que cuando la inflación supera los dos dígitos, el Poder Ejecutivo está obligado por lo menos a convocar a los sindicatos para explicar cuáles son las razones de esa inflación y en ese marco establecer, digamos, determinadas situaciones que para nosotros son muy importantes en el análisis. Teniendo en cuenta que estamos en la situación que estamos, que todos somos conscientes de que el país necesita determinadas cuestiones que, bueno, hoy seguramente son difíciles de poder establecer para generar los correctivos que serían necesarios en estos momentos para todo lo que tiene que ver con la disparada que ha tenido la inflación, pero lo que también pretendemos es no sólo que se mantengan los puestos de trabajo, sino fundamentalmente que el salario por lo menos, si no tiene crecimiento, no tenga una depreciación y ese es el objetivo central que vamos a buscar todos los sindicatos públicos, en eso hemos acordado a nivel del Departamento de Públicos del PICNT, de que el punto de partida para la negociación salarial que estamos pensando recién a partir del año que viene, tiene que ser de que no haya pérdida salarial, no estamos hablando de crecimiento por ahora, veremos cómo se dilucida esto en el futuro en función de lo que vaya pasando en los próximos meses, pero nuestro objetivo central sería no perder salario en una situación que evidentemente el país está sufriendo y que todos tenemos que ser conscientes de la situación que estamos. Bien, José López, muchísimas gracias por este móvil. Bueno, gracias a ustedes y a la orden. Hasta luego, igualmente. Bien, vamos a cambiar de tema. Bueno, esto es un... Gracias.